Buenas tardes, para que me oigan bien, porque luego no me oyen. Sí, buenas tardes, hola. Yo quería decirlas. Vamos por Sofi y después vamos a comer y luego vamos a ir a buscar su vestido de graduación. Así es que decidí traerlos con nosotros para que vean este hermoso momento. Este bello momento que también se hace mujer y pasa a otro nivel preparatoria. Y también para que esto quede para su video de boda. ¡Señor, me arruina! ¿Qué piensa usted como su mamá? Estoy muy conmovida. Ya desde que a mi chiquilla se hace toda una mujer. Voy a ponerle una carita de Sofi en la foto de Thalia. Bueno, pues nos vemos cuando ya tengamos a Sofi en nuestras manos. Miren, ya tenemos a Sofi en nuestras manos. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que vamos a ir a buscar tu vestido de graduación? No, pues angustia, pues emoción, todos esos sentimientos juntos. Unas palabras porque este video también va para tu video de la boda. Su mamá, orgullosa, camina. Pero venimos al ramen a comer, ¿qué tal? Algo dietético. Uy, quiero algo. Venimos aquí a comer. Pues nos sentamos, ¿o qué? ¿Mamé? Nada más tengo un buen amor. Olvídenlo. ¿Cómo crees? Se ha arruinado nuestra vida. ¿Estás como en el café? No, pero por lo menos tengo de otro sabor. Por lo menos tenemos otras cosas. Truce. No, que solo... Pues nada, bye. Yo tenía hambre. Vamos al Ox. Vamos a comer y la desesperada ya traía comida. Mana, pero no puedes comer mucho para que te queden los vestidos. Ah. Por eso solo voy a pedir una papa. Cocida. Con queso y carne. No sé de dónde quedó el que lo cubre. ¿Ya lo perdiste? Ahorita en el coche. Pues terminamos en los tacos, como siempre. Es que no había mucho de dónde... Bueno, tal vez sí, pero... Gracias. Me van a morir, agarra y decís, no, pues ya te puedo cobrar. Aún así ya te vas a morir. Miren, esta es mi comida del día de hoy. Sigue platicando, Mana. ¿Qué opinas, Jessy? ¿De qué? Nada de la comida del día de hoy. Se que de después... ¿Pues ya qué? Con aguita de guayaba. ¿Era había de guayaba? Sí. Por eso la pedí de guayaba, Mana. Hemos llegado. Es ahora o nunca. Vestido o no vestido. Vestido o no ir. Vestido o no ir. O nos vamos a la playa. Empieza, empieza. El camino. Nótese que su vestido de graduación tiene que ser blanco y... ¿Por qué? De noche. ¿Por qué, Gisela? ¿Por qué blanco? Pues no sé. Que la pureza y que no sé. Perdón. No sé su... De esta escuela a que se... A que juegue. Así, mira. Hola, buenas tardes. A ver. ¿Qué te gusta? ¿Blancos son estos, creo? No lo creo, Tima. Hola. Estamos buscando vestido... Si no tuvieras la que me pondría. La discriminaron por la talla. Así. No, pues, blancos, pues, sí hay. Pero, pues, no sé tu talla. Sí, el único que tengo es este. Y así una sábana. Horrible. Mientras tanto, Jessy fue a comprar su cortador de queso. Sí, me fue a cortar el cortador de queso. Oigan, estamos muy negritas. Sí, es cierto. Pero, pues, ¿qué hacemos? Pues sí. Pero querían estar en la alberca. True. Vamos a buscar más vestidos. No, 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 no. No. ¿No has ido a un vinito? No. ¿Nunca has ido a un vinito? No. Es todo pequeño. Mira, pata. Están los audífonos, ¿no? Sí, están los audífonos. ¿Qué me vas a comprar de aquí? ¿Qué te compro? Yo tengo vinito. Pero no traigo vinito, no, nada. ¿Me lo llevo? ¿O me llevo ese? Vaya modelo. Es que panda es mi favorito. Mira. Hay que llevar uno a estos para el baño. Esta es la primer tienda donde venimos a ver vestidos. A ver, ¿qué tal? Pues la muchacha no quiso salir con el vestido. Pero ya se probó uno. Y sí le gustó, pero no lo pudimos ver. Venimos por donas. ¿Y el vestido? ¿Y el vestido? ¿Y el vestido? Vamos a decirles, pero hoy es día de donas. Nos vemos en un viaje. Bye. ¡Suscríbete al canal!